¡Va! ¡Ey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Muy buenas noches para todos. Oigan, bienvenidos a un capítulo más de Entretita y Música. Oigan, saben de que hoy tenemos un invitado especial como todos, claro, ¿verdad? Y, la verdad, es algo fuera de lo común como todos los otros capítulos en vivo. Y tenemos aquí a nuestro amigo, Néstor Martínez. ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¿Cómo andas, carnal? Bien, bien, aquí andamos ya con un poco de frío, pero ya listotes para la entrevista. ¡Sí, va! ¡Está haciendo mucho frío! No, no está el frío mío. No, de a mí. Bueno, muchas gracias. Bueno, no quedan los instantes, gracias. Bueno, tenemos a nuestras compañeras, Domi y la güerita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias nuevamente. Sí, no, gracias, Andy. Gracias, Néstor, por acompañarnos el día de hoy. Un gustito como cada jueves. Un capítulo más de Entretinta y Música. Algo muy diferente, como comentaba Sinos, porque estamos con todo un personaje, que podemos decir, de nuestro amigo Néstor. Actor, productor, comediante. Gracias, Néstor, y sus dos, sus dos, pues, este... Quistes y cantante y todo, gracias. Gracias, gracias por haber aceptado el día de hoy, estar aquí con nosotros. Un gusto y un honor, de verdad, tenerte aquí. Y, pues, vamos a ver qué resulta. Esperemos que te diviertas. Y, por supuesto, pues, que toda la gente nos apoye compartiendo esta transmisión, para que la música, el trabajo en esto, bueno, pues, llegue a toda la gente que tenga que llegar. Y, por supuesto, que conozcan una historia de vida muy interesante. Cómo puede cambiar tu vida y tu destino el acercarte a Dios. Y, bueno, pues, aquí les vamos a platicar un poquito sobre la vida de Néstor. Hay que recalcar que estamos ahora transmitiendo nada más en el celular. Y sin micrófono, nada más, sin audio. Pero, pues, así son las cosas y, pues, tenemos que seguir con el trabajo. Disculpen ustedes, pero, pues, no hay otra. Pero, aquí estamos dándoles este capítulo más honesto, ¿no? Bueno, pues, a mí también me toca saludar. Estos chicos creo que... No me han dejado el día de hoy hablar, pero bueno. Muy buenas noches. Que un gusto que otra vez estén aquí con nosotros, puntualitos, empezando este gran programa. De verdad que es algo... Ellos son puntuales, nosotros no. Nosotros no somos puntuales, pero igual. Aquí estamos, gracias a Dios, con un programa más para ustedes, llevándolo. Y, sobre todo, que muy padre, siempre lo digo, porque estamos cambiando siempre para tratar de llevarles el gusto a todos ustedes sobre las situaciones diferentes de los invitados. Y hoy nos acompaña una persona que, de verdad, como todos los jueves, tenemos un gran personaje. Personas que tienen una trayectoria en este medio. Y, sobre todo, hay cosas, bueno, pues, que no puedo decir yo, porque me toca al invitado decirlo. Pero, muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí a ustedes. Y, bueno, pues, ¿qué podemos decir? Empezar con este programa y llevarles una muy buena alegría a ustedes y una grata sonrisa a cada uno de ustedes en sus hogares. Oye, Néstor, platícanos, carnal, ¿qué has hecho todos estos años que no nos hemos visto? Bueno, ahora que... Bueno, como que sí sé, ¿verdad? Pues sí, este, bueno, para variar un poquito ahí con todo lo que vamos a platicar, es una pauta nada más. Estuve dos años, este, muy, muy malo. Estuve casi a punto de partir de este planeta Tierra. Yo no quiso, no sé por qué, pero ahorita no, todavía no te toca. Pero estuve dos años, entonces, en ese lapso como que me empecé a desaparecer un poquillo, tanto de las redes, del público, eventos esporádicos, aparte que la pandemia, ¿no? Nos pegó ahí con toda la pandemia, ¿no? En lo económico, en las pérdidas, no sé. Entonces, pues yo en ese lapso, de hace dos años y medio, estuve bien grave, estuve grave. Por ahí nos despegamos un poquito de lo que fue el público, porque sí estuve muy malo. Entonces, tengo seis meses de una segunda operación. Entonces, pues por ahí, pues por ahí este, pues volvimos a arrancar otra vez con los proyectos, con las nuevas películas que quedaron pendientes de hace dos años, porque era un material que se quedó ahí varado, parado. Entonces, pues otra vez retomamos, retomamos otra vez esto, y por eso me desapareció un poquillo, y hasta de la gente, ¿no? Porque, pues como fue muy doloroso todo ese tiempo, pues ya a veces no podía ni caminar. Fue bien cañón esa experiencia, entonces, pues por ahí me desapareció un poquillo. Estabas comentando, ahorita que estabas hablando, nos estabas diciendo de películas, ¿eres productor de películas? Sí, soy productor de películas, soy director artístico de películas, con un mensaje cristocéntrico y también positivo. O sea, mi público abarca en general todo, en varios temas, temáticas. Estabas, este, no es solo el ámbito religioso, sino en general. Ok, ok. Sí, andamos ahí con el cine. ¿Con el cine? ¿Con el cine? Sí, machine. Sí, ya sabe, ¿verdad? El cine, ¿verdad? De hecho, ahí fue que nos conocimos. En el estreno, ¿no? En el estreno, el estreno de Si Existe, ¿verdad? Sí, existe, claro que sí. Sí, existe, así se llama. Así se llama. La primera que hicimos. Bueno, yo quiero saber antes de cualquier cosa, Néstor, empezaste, yo creo que empezaste de una manera muy interesante contando un poquito sobre qué te sucedió, sobre el por qué te desapareces. Te supongo que tu público lo estaba esperando. Pero platícanos un poco a la gente que no te conoce quién es Néstor Martínez, para empezar, antes de comenzar de esta manera, porque a lo mejor mucha gente va a decir, ah, caray, normalmente ellos tienen otras personas, ¿verdad? Que son un poco más, digamos, del género que nosotros abarcamos. En este caso, pues sí me gustaría, se me hace muy interesante tu participación aquí con nosotros, y sí me gustaría que nos platiques un poquito más quién es Néstor Martínez. Néstor Martínez, voy a resumirlo así rápido. Néstor Martínez, pues, ya cuando a los, ¿qué será? A los 14, 15 años, yo empecé, o vengo de un lugar disfuncional, con problemas de violencia y todo, anduve en las pandillas un tiempo, en el narco y todo eso que abarca todo lo que es, pues, en el ámbito de las drogas, anduvimos allí, y a los 17 años, pues, caía el tribunal, y como toda chavalada, quedándonos haciendo un desastre, ¿verdad? Este, pues, la bienvenida, ¿no? La novatidad del tribunal de menores, ¿verdad? Fui creciendo, me fui barrando más, mi vida fue algo caótica en ese tiempo, quería cambiar, pero el mismo ambiente donde vivía no se prestaba para poder yo cambiar, no había una solución, está ese antes, y está, pues, una vida nueva, ¿verdad? Este, en el año 2007, pues, me convierto en cristianismo, y ahora, pues, doy un mensaje, ¿verdad? Que hay una vida nueva en Dios, y como decías tú ahorita, pues, es bueno también acercarse a Dios, y me acerqué a Dios, más bien Dios me atrajo a Él, y aquí estoy con un antes y un después, una vida nueva y un lado oscuro también, ¿verdad? Que realmente muchos tenemos, independientemente siamos cristianos o no. Sí, siempre, siempre va a haber esa, como que esa, esa huellita, fuerza. Sí, para que te... ¡Oh! Es que, qué padre, ¿no? Que no te avergüenzas de decir, y cómo es importante que la gente sepa que hay un después, un antes y un después, y que, cuando tocas fondo, en este caso, supongo que fue lo de tu enfermedad, o el caer del tribunal, supongo que es lo que te ayudó a decir, bueno, yo necesito cambiar, ser una mejor persona, entonces voy a acercarme a Dios. Ya de ahí, ¿en qué momento tú empiezas a cantar? ¿Cómo nace por ti la inquietud de la música? La música siempre, siempre la ha traído, ¿no? Soy un vato musical. No, no, sí, no, no. Yo cantaba rap secular machín y pestes machín. Ese era el rap que pegaba, ¿ah? De hecho, en los 80, 90, pues yo devolaba, y todo el que ha ido rolas. Yo las saqué al mercado, porque no había los medios, ni había tanto auge con el rap aquí en Chihuahua, para todos los que empezamos allá en los 80, 90, no había ni dónde grabar para empezar. Sí, no. No había, entonces, pues por ahí empezamos ahí con la música. Pero yo desde niño, yo ya lo traigo de crudo, ¿verdad? En los genes de mi mamá. Mi mamá era cantante, grababa secular. Cantaba ahí con las hermanitas Pérez, las hermanitas Núñez, que gente más grande que yo, o de mi edad, sabe de quién estaba hablando, y mi mamá era cantante. Yo crecí con ese rollo en la música, con unos botes, con esto y todo. Todo me gustaba. Era fanático de los Tigres del Norte, para que me entiendan. Pues en la escuela, pues debuté. Hicimos una, este, lo que era artístico, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba la clase, ¿verdad? De artística, artística, ¿sí? Pues yo llevaba una guitarra, y otros compañeros, una guitarra de yeso, con cuerdas de ule, ¿verdad? Y allí debuté por primera vez, yo creo. En quinto, en quinto grado, en quinto grado, con la puerta negra. Pero yo siempre, pues yo siempre he entendido la música. Y por eso, ¿verdad? Por eso ahorita, que no estábamos al aire, ¿verdad? Yo estaba, este, diciendo, ¿verdad? Pues que soy también, este, rapero, pero pues yo también canto banda. Me paré un poco con la banda también, ¿verdad? Porque me enfoqué, me fui mucho por, pues por la gente y por el público, porque me conoció en el ámbito del rap. Pero yo inicié, y pues yo era, pues, narcocholo, ahorita les decía. Yo, bueno, si me ven por ahí y dicen, ay, este cómo cambió, déjale, ¿cómo? No, no, pues siempre he cantado banda, y pues ya vieron, los tíos de norte, ya. Sí, fui rapero, y me inicié, pues, en el año 90, en las pandillas, que fue un boom en Chihuahua. ¿Verdad? Las pandillas aquí, antes controlaban, no eran narcos, ¿verdad? Controlaban las pandillas. Y los narcos trabajaban para nosotros, era algo diferente, con todo respeto. Pero las pandillas rifaban. Ahorita ya no, ahorita está al revés, los narcos rifan. Sí, porque no van a salir. Eso sí, eso yo fui, en la música siempre, pues mi música, pues yo la he amado, la música. Siempre. Comentabas, este, obviamente que tienes un pasado difícil, por lo que estás comentando. ¿Qué es lo que hace que tú te acerques a Dios y que quieras cambiar tu vida? ¿Qué es aquello que impactó? Bueno. Déjame ver cómo lo digo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así suelta la comida. No voy a azotar, pero para nada. Para que se cambie bien. No censura. Siempre lo censura. Ya van tres veas que me quitan. Bueno, bueno. Y eso que tiro algo, sí, va. Y me parece que tirar algo así como pestes cuando peses en el rap, ¿no? No se crean, pero este... ¿Cómo te volvieron la pregunta? O sea, ¿qué fue lo que te hizo estar en esta sorpresa? Ah, bueno, este... Con presencia de oscuridad. Sí, ¿qué fue lo que te impactó? O sea, ¿qué fue lo que te estremeció para decir, ah... Me estremeció... Bueno, yo tenía el deseo siempre de no ser la persona que era. Ok. En mi corazón siempre, siempre yo deseaba... Yo me acuerdo que había a los testigos sin Jehová. A los testigos sin Jehová. Que me iban a la casa, ¿no? Y daban su atalaya, ¿no? Y todo ese rollo, ¿no? Y esa gente me inspiraba. Yo en mi rollo decía... Porque yo les decía que bien tranquilos y cero broncas. Tenía vecinos que decían... Ah, los decíamos los hermanos. Y yo decía... Ah, pues yo en mi interior decía... Me veía mi condición. Y decía... A mí me gustaría ser como ellos. Pero como yo me crié en un ambiente... Interesante. Hostil. Diabólico y de... Violento a todo lo que... Mi papá llegaba y quebraba los trastes. Se cortaba el pecho. Se veía la sangre donde saltaba. Y por eso les dije que no nos fueran a censurar. Estoy hablando de un pasado muy oscuro, ¿ah? Muy oscuro. Pero el fin de todo esto era que yo deseaba no ser así. No ser así. Pero el ambiente y de donde yo estaba. O eras el pez grande. O te dormían. O sea, era cuidarte por todos lados dentro de tu mismo ámbito familiar. Mi papá era de los que dormía porque éramos enemigos yo y mi papá. Mi papá dormía con un hacha o un cuchillo bajo la almohada porque pensaba que yo iba a matar. Igual mi cerveza. Entonces yo estaba en un ambiente y crecí en un ambiente donde o matas o te matan. Entonces ese es el rollo de que yo en mi interior yo deseaba no ser así. Pero ¿cómo no iba a ser así? Si ahí estaba mi ambiente. Si yo lo que comía era violencia y salía y era violencia. La pandilla se acoplaba fuera de mi casa. Más de 172 miembros. Digo 172 porque yo no los apunté en un libro. ¿Tú crees que el juntarte con gente violenta genera violencia? Sí. Sí, no. Son bombas de tiempo. Y hay otros peores que uno. hay otros que uno. ¿A qué les cuento? En ese medio que se está generando ese tipo de violencia y que tú en ese momento no estás consciente de esa situación, ¿cómo puedes tú controlar esa violencia cuando vives dentro de la violencia? O sea, yo trato de preguntarte es, ¿hasta dónde yo puedo llevar mi violencia o lo sanguinario que soy? O sea, ¿cómo controlar eso? Tú tienes que ser más violento y más sádico para controlar a los más, a los que están ahí a tu alrededor porque hay otros más violentos. Pero si hay otros más violentos que tú, tú no vas a controlar ese ambiente. Tú tienes que ser peor. Si aquel llega a matar a alguien, tú tienes que matar a alguien. Si llega una persona y este mató uno, pues yo, ah, sí, yo mato tres. Y cuando sientes ese poder que dices tú, ok, estoy así, tengo que ser más violento, más fuerte, más hostil en ese tipo de situación, ¿cómo controlas tú tu ira? O sea, ¿cómo controlar aquello que en ese momento te dice, ah, ¿a qué me está faltando el respeto? Ah, aquella persona, no sé, digamos una locura, aquel, aquella, no sé, vecina, vecina, me levantó la voz y tú vives en un medio lleno de violencia, ¿cómo controlas tú esa era? Ah, pues ahí está el problema porque no la controlas, por eso caes a la cárcel o terminas muerto. No hay un límite. No tienes un límite. No, no hay. Mientras que estés ahí, no va a haber un límite. No, no hay. No hay paz, no hay límite, no, es violento y el patio está lleno de violentos. Entonces, es cuando la gente en ese momento cae y luego dice, ah, ok, o sea, siento poder. Muy seria ella, O está asustado, o está baticando todo. No, estoy analizando la situación, la verdad, es un tema muy, muy interesante y es un tema muy doloroso. No, doloroso, y lo estamos viviendo, ¿no? Que es triste ahorita. No, yo lo estoy escuchando y la verdad que siento unas ganas enormes así, no sé qué hacer y se me vienen muchas cosas a la mente y lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿tenías tu mamá? Sí. ¿Crees que en el, o sea, ¿dónde estaba tu mamá? ¿Qué hacía tu mamá? O sea, eso, no, yo lo sé, yo lo sé porque de alguna manera u otra todos hemos sufrido un tipo de violencia, ¿no? Yo en mi caso, pues, este, no tan, no lo mejora en ese grado como tú, como tú lo viviste, pero como mujeres o como personas hay veces que todos permitimos una violencia y es cuando te das cuenta que difícil llega a ser a veces la vida y como mujer me puedo poner en el papel de tu mamá, sí, sí, no sabría yo la verdad que haber hecho, yo creo que yo sí hubiera matado a la persona para haber defendido a mi hijo. Esa es la violencia. No, sí, es que como mamás nosotros, nosotros podemos tolerar absolutamente todo, pero que se metan con nuestra sangre, con los hijos, con lo que más amamos, híjole, yo creo que es lo más, lo más doloroso que puede. Ah, ese punto que tú estás tocando es un punto, obviamente, para todos los hogares muy interesante, pero él lo dijo desde un principio, él vivía una familia desintegrada totalmente, una familia donde estaba en un núcleo que se genera violencia y cuando estás en ese núcleo familiar que tienen este, que es una familia desintegrada, que es una familia donde se genera violencia, que llama más violencia, por eso estoy haciendo ese tipo de preguntas, porque a mí me interesan siempre mucho los jóvenes, siempre lo he dicho, que este mundo es para los jóvenes, entonces me interesa mucho porque ahorita, por medio del internet, por medio de películas, por medio de videojuegos, están viendo mucha violencia y a veces los padres no nos damos cuenta de lo que los hijos ven y la situación que podemos generar. Hay una violencia muy ahorita, que está muy de moda, que los niños están viendo los videojuegos y son horas, no tenemos regla los padres, porque, ay, porque no estoy inquieto, ay, porque no estoy haciendo esto, ay, porque no estoy haciendo aquello, y se ponen a ver y ver y ver ese tipo de videojuegos, hasta que llega el punto que en la mente psicológicamente se empieza a grabar, a grabar y a grabar ese tipo de juegos que ven en las computadoras, en los celulares, que nosotros como padres les regalamos a nuestros hijos y se imita a ese juego que está, y llega un punto, pero el punto que está mencionando aquí mi compañera Dombi, también es un tema, obviamente, que en ese momento, y me voy a tomar un poquito a decirlo, porque para mí es algo muy importante, que yo creo que es algo que también le gustaría mucho comentar, ella decía, ¿qué pasa con la mamá? ¿qué pasa con mi papá? Él lo comentó hace rato también, él comentó que su papá era violento, cuando vivimos en un núcleo lleno de violencia, llega a ser que nosotros somos los victimarios, y como mujeres, aunque estemos viendo esa violencia, nos sentimos débiles y no podemos enfrentar ese tipo de violencia, aunque muy adentro de nosotros sabemos... ¡Es miedo, perdón! Ajá, es que es terror el que tenemos nosotros las mujeres, porque obviamente estás viviendo con una pareja violenta y no sabes cómo actuar, cómo decir, y eso genera que seamos mujeres pasivas. Oye, yo creo que antes se utilizaba de que, pues estás con él, te aguanto. Exacto. Todavía. Sí, sí. Exacto. Exacto. Todavía hay muchas sumisas. Sí, el machismo. Sí, el machismo. Y las mujeres se convierten en sumisas. Entonces, por eso hago mucho y agrando mucho este tipo de tema, porque es muy difícil llevar este tipo de tema a una pantalla. Ahorita se nos está dando esta oportunidad y lejos de que sea un programa, me gustaría mucho a mí manifestarlo como algo educativo para todos ustedes. Sí, un mensaje positivo. Totalmente de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque hay algo muy interesante aquí y yo creo que a veces decimos que lo minimizamos si creemos que no se logra. Y yo creo que aquí estoy enseguida de una persona que cuando se vive ese tipo de situaciones sí se puede lograr. Y eso queda en cada uno de nosotros. El hecho de querer cambiar, el hecho de querer ser diferente, todo está en uno. Yo sé que es muy difícil enfrentar y lo digo para los jóvenes que estén en este tipo de situaciones. Familias desintegradas, mujeres que sean violentadas, niños que hayan sido violados, jovencitas que los hombres ahorita o los novios me los estén golpeando. Ese tipo de situaciones no hay que quedarnos calladas. Yo creo que ahorita hay un muy buen ejemplo aquí de cuando uno no queremos y tocamos fondo y realmente queremos salir adelante y queremos cambiar, sí nos podemos rescatar. todo está en uno. De verdad que nos podemos rescatar ampliamente, pero es decisión tuya porque aunque los demás veamos que estás viviendo en un núcleo negativo, en un núcleo de violencia, por más ayuda que yo te quiera brindar, que todos nosotros le queramos brindar, si tú no la quieres, no se va a armar. No se va a armar. Entonces, el chiste es levantar yo creo que la mano, ¿no? Y enfrentarlo y hacerlo. ¿qué tan difícil es poder salir de ese tipo de violencia? No, si es muy difícil, que es imposible para algunos que ya están, nos estuvimos metidos muy a fondo, si es muy difícil, terminan por muertos, ¿no? Todos tenemos esa gran condición de seguir vivos y que se nos dan muchas oportunidades de salir de ahí, sí, porque sí tenemos, yo creo que todos tenemos vivencias donde sabemos que está lo malo y todavía nos embarramos, pero pues hay ese semaforito que está en amarillo y que dicen, no, porque ya sabes, malas experiencias y ya saben que, pero ¿qué hace uno? Siendo nomás por el mal, ¿no? Siendo nomás por el mal, ¿no? Entonces, pero si ya te está diciendo, ya tu mamá te está diciendo que por ahí no, que el vato es así, que la muchacha es así, y no, entonces es que no lo bajamos, pero bueno, ya te lo vas a lo malo, la verdad, pero eso, todo son, que necesito, revelación, le estoy llegando a rayos, le estoy llegando a rayos, le estoy llegando a rayos, ya estoy llegando al mensaje, ya se trata, ya saben, hay un antes y un después y la verdad, sabemos que ahí está, pero a veces como ya está el ambiente y ya te hiciste así, ya tus hábitos están bien arraigados, es muy difícil de abrirte, muchos, la mayoría de los que anduvieron conmigo, pues a todos los mataron y gachamente. Tú, tú, entonces, dices que es muy difícil ese tipo de situación, ¿qué pasa cuando ya estás saliendo, tú vuelves a reincidir en ese tipo de situación? Cuando tú ya estás tratando de salir, o sea, hay unas ganas, algo que te mueve que te diga, híjole, no, 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 es que sí, sí, ya estoy cambiando, estoy cambiando, pero híjole, que él me acaba de gritar. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede, porque como nunca aplicamos el perdón y supimos qué era el perdón, entonces, ahí es en donde viene la luz o viene Dios. Hay otros que se agarran de baja, que un hijo, que la mamá, cualquier cosa, pero pues todas vienen a lo mismo que es algo divino que llega y te dice y te da la oportunidad de tantas que nos dio Dios y te dice, esta es la oportunidad para ti, a mí me llegó porque Dios me dio una nueva vida. A otros, Dios se manifiesta no solo en la palabra que te predican, te puede decir que tu hijo, paz, ahí está la luz, pum, un trabajo, pum, el rap, hay sueras que nos ha puesto donde dice, el rap, cambió mi vida, hay un medio donde Dios te pone las herramientas y te dice, aquí estoy yo, hijo, yo soy yo, yo soy el único, el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6, pero Dios, no se manifiesta nomás en ese rollo, sino que se manifiesta también en algo o alguien para que tú salgas de aquí. A ver, ¿y a ti cuál fue la herramienta? Hasta traiciones o decepciones. ¿En tu caso cuál fue la herramienta? Para mí fue Dios nomás y me dijo, aquí está, hay una nueva vida o te vas a ir al infierno, así me dijo. A mí se me puso así porque yo fui alguien muy, muy violento. Entonces, en ese tiempo yo me embarré tanto que mi única salida de la mafia era la puerta al infierno, a matarme. A mí se me puso así porque yo, cuando me llegaron y me dieron el mensaje de salvación, yo estaba escondido. Cuando empezó la guerra de los cárteles en el año 2007, 2006, yo estuve en medio de la guerra de los cárteles, fue uno de los iniciadores aquí en Chihuahua de la guerra de los cárteles. Entonces, cuando a mí se me llega eso, yo pierdo mi semiimperio, ¿verdad? Pierdo la pandilla, ¿verdad? Porque dirigía la pandilla y era la primera cabeza principal de la tercera generación. Entonces, en ese tiempo, lo que tuve que hacer yo porque empezaron, todo imperio se cae. Y a mí me llegó donde va, se me acabó el power, me quedé, en lugar de venderla, al último la consumía y terminé en un colchón a la media calle en la Diego Lucero comiendo noches podridos. Entonces, pues todo lo que sube tiene que bajar. Pero quedaste vivo. Pues, gloria a Dios. Porque si no, como dices tú, tú vas a poder pasar la pota. Exactamente. Entonces, Dios nos da oportunidades, muchas, de cambiar, de retractarnos de lo que estamos haciendo mal. Pero como ahorita decía, tenemos más a lo mal. Pero, Dios ahí todavía nos da otra oportunidad para cambiar esta mente. Te estoy dando chance porque Dios no te puede mandar un juicio, una condenación sin antes primero advertirte para que no vayas ahí. Entonces, a mí se me puso, me dijo, eh, así, así, así. Entonces, a mí, yo encontré a Dios y encontré el camino a Jesús. ¿Cuándo? Pues cuando me persiguieron y se me acabó misa en el imperio y me mandaron a matar. Yo estaba escondido en la colonia Villa, ¿verdad? En la colonia Villa Vieja. Este, y ahí llegaron y llegó un predicador y me predicó y me dijo, ¿sabes qué? Cristo te ofrece una vida nueva. Entonces, pues yo recibí esa oportunidad. Muchos dicen, es que te acercaste por miedo, por lo que sea. Tú te puedes acercar a Dios por un cáncer, por miedo, por tu hijo, por recuperar algo, por una decepción, como decía Sinos. Entonces, Dios usa medios a una enfermedad porque muchos dicen, no, pues es que antes este bato no va a cambiar, pero ¿cuánta gente no hemos visto que sí cambia ya en el hecho de la muerte? O sea, repite en el hecho de la muerte. Es que yo creo que, yo creo que no importa. Cuando Dios le habla a uno, cuando sentimos a Dios en nuestros corazones, yo creo que es algo que nadie lo puede explicar, es algo que te llena, que te da vida, que te da fortaleza, que te da amor, que ahorita comentabas que es que te critican o que, claro, o sea, a todo el mundo nos va a criticar en su momento. ¿Por qué? Porque somos personas que vamos a radiar luz, vamos a radiar amor, vamos a radiar comprensión. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios y tenemos temor de Dios y cuando Dios le habla a uno, obviamente somos discípulos de Él y tenemos que aceptar lo que Él nos está diciendo porque Él es nuestro Padre, entonces Él es nuestro Creador. Entonces, ¿por qué? Pues porque amamos a Dios. Así como cualquier persona puede amar otro tipo de situaciones, bueno, aquí respetamos las creencias, yardas y que exacto, pero estamos hablando de Dios, totalmente, no estamos hablando de Dios. Oye, Néstor, ¿en qué momento llega la música? ¿en qué momento tú dices? Pues con los Tigres del Norte. No, 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 profesionalmente. Oye, yo no me acordaba que eres joven. Oye, no, no, no. También. Una de las tantas facetas que fue, aunque después de haber tenido una vida tan difícil ahorita puedas ver la vida de esa manera y sonreír y transmitir es algo bonito que transmites tú aquí. ¿Ahorita puedo sonreír? Claro. Entonces, yo lo que, lo que, cuando me nace la inquietud comentas de los Tigres del Norte, pero ¿en qué momento se te da la oportunidad de llevarlo a un nivel profesional? De decir, ya mis letras se escuchan, ya soy una persona que tengo muchos seguidores, que mi música suena, que transmite un mensaje, que la gente lo espera. En el año 2007, cuando, ay, yo vengo a Dios y te conozco a Dios, ¿verdad? En esa etapa, este, yo empiezo a salir, ¿verdad? A la calle, en medio de toda esa, de esa dificultad, esa tormenta que, pues pasó en Chihuahua, ¿no? Que, que vivimos hasta el toque de queda, no sé si se recuerden en el año 2007, 2008, por ahí toques de queda y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Que era un caos. Yo empecé a salir y como dijiste, Dios me dio fortaleza, pues Dios me dio fortaleza porque, pues sí estaba muy, muy paniqueado, ¿verdad? Muy asustado. En ese tiempo, antes de 2007, yo ya había grabado dos temas, ¿verdad? Seculares, ¿verdad? Con muchos disparates, pestes y perreo y de todo, ¿no? Pero no se dio, no se dio, ¿verdad? No se dio, porque me enfoqué y me prendí en las drogas, pues dejé la, de cierta manera, la música, ¿verdad? Cantaba ahí en las fiestas y todo eso, pero cuando pegó fue cuando yo llegué a los caminos de Cristo y empecé a grabar un tema que en ese tiempo era el reggaetón, en el 2007, ¿se acuerdan? También empecé el reggaetón, 2006, 2005, todo fue un boom ahí, este, entonces yo grabé mi primer tema, se llama Tú me amas, ahí está en YouTube, fue el primer, primerito tema que Dios me permitió grabar y estaba el private, no sé si conocieron el private, ¿verdad? Pues ahí fue mi debut en el private con mi primera canción que se llama Tú me amas y ahí agradecí a Dios por todo lo que hizo, de dónde me sacó, cómo me sacó de que me molaran la cabeza y me trozaran y ahí, empecé ese tema, empecé ese tema y pues tronó en el private, ¿verdad? Había un público, yo creo que estaba muy saturado, ¿verdad? Este, a los dos pisos, yo creo como unas 200, 200, unos 150 personas en el private, ¿verdad? Fue mi debut y tronó ese tema, entonces dije, no hombre, pues gloria a Dios aquí mero, ¿no? Pues me gustaba, oye, me gustaba, y no podían apagar por lo que yo, no, aquí mero, había apagado su boletito y todo ese rollo, ¿no? Bueno, fue gente de toda, cristiana, secular, de toda, ¿verdad? Un público general como hasta ahorita y pues tronó y me agarró un productor, ¿verdad? Que ya falleció, Ever de Ávila, que pues, el paz descanse, ¿verdad? Se llamaba True Records, un estudio profesional y en uno de los eventos que hicimos, que se le llama, pues, culto de barrio en unas canchas, nos presentamos cuando éramos el cartel de Cristo y nos quedamos 12 miembros, entonces, ese era el cartel de Cristo, estamos hablando de ese, ¡Pauta, ¡Pauta! Déjenme les cuento algo, ahí es la que va a decir algo así, cuando me dijo el jefecito, oigan, pues, va a venir tal persona y que no sé qué, yo leí, y como siempre, son muy distraídos, y lo leí, y me va a cantar una canción, a ver, qué gana de los mensajes del whatsapp, ¿qué gana de los mensajes? ¿qué gana de los mensajes? no está con que el babo, no está con que el babo, pegue primero que el babo, soy más viejo, ahora, sí, 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 yo iba a preguntar, y me va a enseñar la perlita, ¡Ahhh! ¡No quiero hacerlo, bruto! ¡Esa nota! ¡Censúralo! ¡Sí! ¡Yo! ¡Lo acabo de ver esta nota! ¡Acabo de verla! ¡Acabo de verla! ¡En serio! ¡En serio! ¡Ya vean la verdad! ¡A los otros vienen emocionados! ¡No me expliquen! ¡Pero qué padre! ¡Ya están con el coco rapado! ¡Ahhh! 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 ¡Me van a exiliar de la iglesia! ¡Ahhh! ¡No se que vean! ¡No chido! Porque yo también fui fan del cartel de Santa O sea, otro rollo ¿Va? ¡La verdad es que sí! ¡Otro el machete primero! Porque en ese tiempo primero era control del machete Que eran unos solos tresones ¿Va? Pero bueno, ese es otro rollo El cartel de Cristo, 12 miembros ¿Qué pasa con el cartel de Cristo? No, pues era mucha lana para pagar No te creas No te creas No, este... Como tronó y... Y allí fue donde un... Este, productor de cine, Miguel Solís Díaz Dios los bendiga y donde esté Me debe cincuenta kilos ¡Darren! Hablando de eso, no se crean No te creas No te creas No, no, no No, no se crean Dios los bendiga y donde está Está en Estados Unidos Y Dios los bendiga a todos Y ya, lo que pasó, pasó Hijo de Ariel ¿No te pasa mi cuenta? Ay, pero ¿qué pasó? ¿Vamos a pasarla ahí? ¿Vamos a pasarla ahí? No, este... Pues... Ahí... Hicimos un evento Un culto de barrio Empezamos en los cultos de barrio En las calles Eh... Me tocó ir hasta Al... Algunos... Algunos bares Eh... Creo que fue de la fragata Por ahí, entonces En uno de los cultos de barrio Que... Que... Que estábamos iniciando Este... Cantamos ahí unas... Unas... Unas rolas que habíamos sacado nuevas Y ahí... Cuando me bajé de la tarima Ah, porque pues... Tornó el... El rollo Tornó el rollo Se me acercó un productor de cine Entonces... Cuando yo conté mi testimonio Como lo estoy contando ahorita aquí Él... Tenía planes de una película Que su... Escrito... Era... Similar a mi vida Entonces... Ahí... Me dijo... ¿Quieres participar en una película? Y dije... ¿Qué? ¿Qué? Entonces... Pues ahí empezamos En el rollo de la música Y de ahí se despegó más Y por primera la película Pues... Pues... ¡Pum! Porque estuvo... Me acuerdo... Sinos ahí conmigo Ah, en el estreno Y... Bendito sea Dios Es eso... ¡Cincuenta kilos! No recibí nada de las ventas ¿Verdad? Se peleó si no te acuerdas Con Transformers Creo 2 Transformers 2 Y se fue los boletos Más arriba que Transformers 2 Me acuerdo que había otra... Otra película que se llamaba Muy parecida a la tuya Sí Y llegábamos... Y luego... Rene... Rene... No, rene... Dios... Dios está puerto Dios... No se que... No, no, no... ¡Esta! Yo vengo por esa No quiero esa... Che esta... Hasta las ocho de la noche Pues me quedo aquí Y eso me pasó Ahí me quedé No, lleno vacío Lleno y luego pues llegó ahí Televisa y TV Azteca porque fue un boom y también creo estaba Cars 1 y se llevó las ventas fue un boom porque llegó hasta las dos televisoras llegó el heraldo, tengo la nota en el templo donde pastoreo y tengo una nota donde tronó fotos, pues ahí tengo con Sinos con Jessy, la hermana de Sinos un chorro de gente llegó gente de todas, seculares hubo gente que salió de la cárcel que los vi allí y estaban en las entrevistas directamente calientitos a salir de la casa se lo llevaron a ver la película fue un boom, hasta ahorita pueden verla y la película está bien buena está disponible en Youtube para que no se la pierdan con nuestro amigo Néstor Martínez un mensaje muy interesante muy bonito, una historia de vida para todos los jóvenes para todas aquellas personas que han sufrido que han vivido violencia y que han sentido en el momento la necesidad de acercarse a Dios para hacer un cambio en su vida que bonita esta historia de los que están ahorita en la calle los que los moritos que andan en la calle y se identifican bien cabrón neta, neta pónganselo a pónganselo, compacta en serio en serio digamos de pasar el link yo lo que yo quiero voy a ver ya la verdad yo me llamo mucho la atención hay que repetir el nombre de la película ¿cuál es? Saba si existe si existe cuando empiezas tú que haces esa trayectoria que ya estás en el cine que terminas esa película ¿cuándo es cuando te nace a ti empezar como productor de cine? a mi se me dio la oportunidad porque al último que quedé como director artístico porque yo fui el que juntó toda la gente y fui el que les daba los tips para actuación porque también empecé yo en teatro hace mucho tiempo así con la música es que todo se fue acomodando este porque muchos muchos van explotando su talento otros nacen natos yo nací nato con el rollo de la actuación no se me dificultaba pues que hacer un papel de un ranchero que hacer un cholo que hacer esto entonces fui dándoles tips y el mismo productor pues ahí me dio hasta mi café y me dijo no es que eres director artístico no es que no no eres estudiado eres nato entonces cuando me dijo eso le dije no pues si tú quieres ponerme así porque va a haber varo dije bueno como varo así trabajamos muchas veces así este quejecito mi yoga entonces pues ahí se me dio la oportunidad y quedé como director artístico en el cual pues ya me fui empapando poquitos estudios cursos teatro y todo fuimos acá pues este pues invirtiéndole también porque también se invierte en cada negocio que ponga sea chico sea grande pues invirtiéndole pues a esto que ama le mete el dinero por esfuerzo y amor y yo me empecé a enfocar también no solo por la música sino por las cámaras pues que siempre me han gustado las cámaras y la edición entonces pues ya fui conociendo en el transcurso de todo eso que era el cine empecé a conocer productores como Pedro Núñez ahí de de LP Films en Durango donde se graban o se grabaron perdón las películas de John Wayne Mario Almada que Marco Almada yo te diga ahí al hijo de Mario Almada que hemos trabajado ahí con gente de él y Pedro y Luis este Trujillo ya saben quiénes son los Trujillo los Andamada Núñez este Dios los bendiga pues me incursioné en eso agarré más clip de ello me fueron ayudando gente bien buena bien buena leche que pues en el transcurso así como está lo malo pues yo también te pone gente bien buena onda que pues gracias a Dios estamos por él aquí y por toda esa gente que creyó nosotros que nos dio la oportunidad de trabajar y con todo mi corazón y humildemente les digo gracias a toda la gente que nos ha apoyado hasta aquí que nos ha comprado desde un disco cuando se vendían los discos las UCBs las películas y aquellos que pagaron un boleto para ir a ver cine este cristo céntrico o positivo pero empezamos así con una oportunidad que Dios nos dio a través de de este productor fíjate y pues iniciamos ahí empezamos a comprar el equipo para nosotros y dije pues vamos a hacer cine más o menos y todos benditos a Dios fíjate si pudimos hacerlo y pegarle benditos a Dios y a la gente le gustó el trabajo benditos a Dios pues estamos aquí por eso el cine ¿qué tipo de cine estás haciendo ahorita actualmente o qué tipo de cine has estado grabando ¿qué es lo que más te gusta? iniciamos el segundo proyecto que se llama aflicciones que aquí tenemos gente que tiene hasta bloopers acabamos de ver unos bloopers mi club descontó a Juve por cierto le pagó la cirugía pero bueno tuvo un buen palazo ahorita lo vimos bueno con todo eso que estamos ahorita incursionando en el cine quisimos iniciar con una biografía mía la película se llama aflicciones también la estrenamos en Cinemex aquí en Chihuahua también fue un boom estuvo presente mucha gente muchos raperos de aquí como Dacher Miclo Junior Morales Paco Juan mucha gente que apoyó el proyecto y que muy buenos raperos también algunos viven de esto Dios los bendiga a todos si me va el nombre de alguno Dios los bendiga a todos todos los raperos de casa y los que han apoyado también de Tijuana y México pues ahí está aflicciones está por subirse en estos días primero digo la película aflicciones que habla de mi vida el antes y el después va a un cambio de vida esa es la película aflicciones y les contaba que la pandemia pues paramos un poco los trabajos paramos un poco los trabajos está otro proyecto por salir el año que viene que se llama Soy Leyenda Dos Pistoleros que se trabajó se trabajó en el viejo oeste Durango y Chupaderos que son los sets donde ha trabajado mucha gente y muchos artistas como ahorita les decía Mario Almada a los hermanos Almada Valentín Tujillo John Wayne toda esa gente que ha trabajado en esos sets bien bonitos bien bonitos ahí entonces está por salir aflicciones en unas dos semanas dos semanas más o menos ya en todas las plataformas porque ya las estrenamos pero no se dio mucho el lado que por la pandemia porque nos pararon no había presentaciones todos dejaban de lanzar todo cerrado pues entonces queremos aventar ¿no supiste? pues fue un boom fue un boom sí sí tuvo mucho 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 peso más que sí existe porque el día del estreno tuvieron que abrir otras salas porque se puso a reventar el estreno ¿verdad? estuvo y obvio más calidad por la tecnología ¿no? que tenemos ahora a la mano más calidad del proyecto la película pues tiene más crudeza de todo lo que estamos viendo habla de toda la gente ¿verdad? que pues ha partido lamentablemente en medio de las mafias de toda esta basura pero también habla de un mensaje ¿verdad? donde Dios llega y Dios puede restaurar y puede cambiar nuestra vida y que Dios nos da otra oportunidad mientras estemos vivos pues hay una esperanza ¿no? pues para mí fue Dios para ustedes yo les digo que ustedes pues también tienen fe en Dios y pues al público también a todos los chamacos a toda la gente que anda ahí ahí va rolando en su auto acá y sintiéndose gaster no eso está mal eso está mal no en serio pues ven a la luz ven a la luz en serio a toda la gente si andan bien pues no hay pena si andan bien la dronca pero si andan mal la dronca como muchos conocen el karma pues ya sabe lo que siembras oye Néstor pero no nos dijiste por qué fue que estuviste en el hospital o sea no nos dijiste si queremos saber que fue lo que pasó y hace poquito otra vez o sea fue lo que dijo platícame sobre eso me salió un me salieron dos abscesos dos abscesos grandísimos en dos pompis si cañón pero abscesos del tamaño de un limón se complicó mucho este me operaron la primera vez en el general pero como iba a urgencias yo clarito vi que uno de los doctores que entró yo veía que era de los de la guaya pero era estudiante pues me dejaron mal salí peor vas a ver te estoy esperando dios va a hacer justicia por mi mano por la nalga vas a ver no me sicarearon me trasero te las dejaron bonitas o te las dejaron feas quedaron dos uñas que dos más o menos la segunda te arreglaron todo lo que hiciste me pasó lo que Alejandro Guzmán no no se crean estuve en cañones la pasé bien gacho un dolor me pusieron anestesia local oye hasta por lógica no dices como necesito la raquia o algo me vas a abrir pero como yo iba tan mal usted me dijo volteese para allá volteese para allá bueno yo la bendición está en obediencia dije bueno me agarré en urgencias me abrieron como cabrito oye ni cuando cae esa recomandancia no no ni cuando los sicarios me querían matar este vato hizo el jale pero sabes de que me acordé y se acuerda usted todo lo que hizo la gente rebote me volteé me puse la sábana en la boca y no yo dije me va a pegar la anestesia no sentí el piquete de la aguja pero se quebró la aguja pues es que los abscesos estaban muy grandes y eran de esos duros las piedras quebró no hombre pues pegué un alarido pues iba bien malo iba llorando son muy duros para los tronfos son muy duros soy indio shaboshi pero pues ahí me quebró entonces no me puso en la primera no creo en la segunda sí porque la han nacido pero si pensé si pensé eso porque han dejado gasas hasta tijeras por eso dice porque quieren a los doctores por eso vamos a correr ya lo que pasó pasó deja que te vea oye no pasé nos vamos a topar que pasa vamos a ver que soy cristiano no 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 es cierto pero si la primera operación si me dejaron muy mal la recuperación se supone que era que cerraba por fuera a los tres meses y seis meses pues ya empezaba la restauración por dentro no quedé súper mal si no no me dejaron me dejaron cojo no fue una experiencia desagradable supuraba más pus sangre no me calcomió en una parte estas son las pompis no las pompis no me agujeró porque se me pudrió por toda la pus me agujeró y entró a lo que es el ano el canal del ano entonces imagínense cuando iba al baño no queremos ver mejor oídense pero vas a ver pero no en serio qué mala onda y cuando tienes una enfermedad cambia también la perspectiva de todo lo que estás viviendo lo que estás haciendo también y ahí rectifican muchas cosas también y ahí también el que oye te pones a cuentas hasta con que no que tiene que me haya ofendido que yo le pido perdón eso es una experiencia de cachas bueno me dejaron bien mal fue lo de la pandemia tú sabes que en el seguro a veces no te recibían en algunos necesitabas ir ya en la cabeza colgando iba a que te recibieran porque todos era COVID hasta murciélagos hasta sopilotes en el Morelos no sé si les tocó ver las ondas de que estaban sacando un muerto dos veinte cien no sé cuándo sentía que era el castillo de Drácula cuando llegaron a las consultas visión de tabaco tétrico ¿tú tétrico eso? no sí ¿tú bien cacho? sí sí fue muy triste oye y lo que a veces me tocó fue real fue real un camarada iba con un pie quebrado y para el área de COVID no no sé si lo dieron en las notas también salió la noticia que se brincó iban batas en batas pues era un compamillo no si yo vengo de la no no se trae COVID vengase porque ahí no no querían meterla ¿cuánta gente se fue que no tuvo COVID? están entradas están entradas sí sí me dejaron muy mal yo creo que todos tuvimos esas experiencias me dejaron bien mal dos años dos años aproximadamente bien mal ¿verdad? Jove que está aquí presente fue uno de los que a veces me llevaba ahí un taco una feria toda la gente que pues me ayudó en esa etapa ¿verdad? ya no podía caminar un tramo de aquí ¿qué te gustará? unos unos seis siete metros tenía que sentarme subir la pierna hacia arriba estaba supurando este mucho dolor ya la diclofenacro nada funcionó y me puse bien malo lloraba del dolor me doblaba el dolor este y yo pensé que me había dado cáncer ¿verdad? híjole pues ya estaba yo bien paniqueado y pues orando y decía Dios este lo estoy pagando lo que hice pues aquí lo estoy pagando ¿eh? y luego ¿verdad? este pues oraba le decía Dios dame fortaleza por pasar esta esta cosa amarga ¿no? entonces pues hicimos actividades gente que me ayudó con dinero vendimos como trescientas copias de la película Flicciones ¿verdad? con toda la raza con la banda nos abrieron la puerta en Lobo Radio también Dios bendiga había Benjamín también a toda la raza de los locutores de Lobo que también nos apoyaron gracias y a toda la gente que hizo posible esto hicimos unas actividades ventas de hamburguesas todo por eso me gusta andar ahí también apoyando al rollo del rollo autrista ¿no? para apoyar ¿no? una hamburguesa o algo en serio cuando vaya apoyan que sea una hamburguesa porque una hamburguesa vale mucho en esas etapas de que está uno en dolor me operaron la segunda vez ¿no? pues llegué ya se liberaron destrozadote me operaron y tuve que pagar una clínica ustedes saben que las clínicas son muy caras pues tuvimos que aflojar un chorro de lana mucha lana para poder este llegar a la segunda cirugía la segunda operación bendito Dios nada que ver la clínica con el morrel y la ventana me quedó y se salió yo no sentía nada y dije no hombre ¿qué es esto? me quitaron el dolor imagínate cómo me sentiría después de dos años de dolor pero no crees que un dolorcito ¿no? un dolor intenso que te hacía llorar y sangrando cochinero y todo tenerte que cambiar y dejar rato tres, cinco veces por día estarme bañando cinco días o sea si era frío o si era calor tener que estarte cambiando porque supurabas la luz estuvo bien cañón esa tapa y mucha gente nos echó la mano bendito gracias a toda la gente fue parte de esto lo operaron pues seguimos arrancando con los demás proyectos ahorita ya podemos caminar saltar correr y todo pues ya anduvimos allá hasta el caballo no vas a andar buscando doctora no 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 porque queremos ser el doctor el general el general ya se graduó ya se donde está oye no voy a ser mi hija era hombre era hombre pero yo una enfermera también no se crea no no se crea yo me diga a todas las conocimos doctores el que no me operó pues a todas mira es que hay otros doctores que se hacen muy sujales es que la vida el señor no puedo generalizar no va no Dios bendiga los que hicieron sujales bien y todo el rollo las enfermeras que me recibieron también este fue una humillación también bien gacha llegaron urgencias y estaba lleno urgencias yo estaba con unos gritotes porque me estaba yendo me pasó una experiencia bien cañona bien cañona y por eso creo más en Dios y creo en los milagros de Dios y por eso predico de Dios y sé que Dios es real yo sé esa vez que me operaron en general del dolor entré en un shock porque siempre que tienes un dolor o sea un balazo un cochillazo por experiencia entras en un shock esa vez que estaba en la cama cuando yo estaba agarrado con la parte de la sábana en la boca que empezaron a abrir con un bisturí el primer absceso me fui me fui y me desvanecí me desvanecí cuando me desvanecí yo clarito vi cuando vuelvo veo que mi rostro mi otro rostro uno igualito mío sale de mi cara y se vuelve y terminé así como que del shock fue una experiencia bien cañón así en toda esa etapa pero vi la mano de Dios también entonces ahí fue que dije Dios todavía no me quiere ir allá pero le dije quítame el dolor y yo es que no entonces me empieza a pegar la anestesia me empieza a pegar la anestesia pero ya después de que me habían abierto ya estaba yo alucinando ya en los cuartos del hospital pero bien cañón pero quería quería exponer eso a que tenemos fe en Dios y la neta que Dios nos hace un paro como seamos así en malas leyes Dios es bueno entonces si es cierto el dicho que dice que cuando Dios que cuando no te toca ni aunque te pongas ni aunque te pongas así es para la muerte obvio que no nos vamos a poner en el tocadero mami porque va a estar no 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 porque yo ya vas a andar allá no le acabas que todavía no me va a tocar pero me levanto el carro pues no vamos hablamos de tu cambio de tus procesos de las cosas que has estado pasando pero nos adelantamos mucho y a mi me quedaron como que preguntas en el aire hablamos de tu vida pasada y yo quiero preguntar algo que no quiero que se me pase tienes hermanos ay wey si me quería decir mataste a alguien ya no no puedo decir si tengo dos hermanos si que pasó con ellos en esta etapa y con tu mamá mi mamá cuando vio el cambio porque se vio así a escarlas mayores el cambio este yo ahorita contoro con ustedes y platico y todo y río y todo pero yo era una persona muy seria y yo quedé así como que muy malo si yo el clan con el que me he cumplido los que se cumplían conmigo este pues eran de los que eran más más destrampados o destrampados como yo porque la gente no mis mismos compas no se me acercaban porque pues tenían miedo que les metiera el cuchillo o algo o les disparara o sea había ese terror ese terror entonces ¿tú fuiste víctima así de algo de algún balazo de algo que te hayan hecho a ti personalmente? sí 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 dos veces no es que le hemos echado la nalga me sicarearon me ganaron todo ahora si me totalieron el trasero yo si puedo decir a mí me totalieron el trasero no sí sí tengo dos experiencias muy muy feas una de las más feadas pues una vez me balasearon otra vez me acuchillaron de la misma pandilla cuando estoy en la transición de de lo mundano al cristianismo en esa transición este de salir hay algo bien bien tremendo o sea como que el diablo se enojó conmigo y me volteó a la misma gente pensaron que la gente malinterpreta la bondad con la estupidez y ellos muchos malinterpretaron dijeron este ya se acobardó entonces cuando yo les dije yo me hice cristiano yo esto y otro brincaron esa tranca como que el respeto y el miedo se perdió y ellos mismos me acuchillaron me agarraron entre cinco me agarraron entre cinco me metieron tres cuchillazos acá por atrás no voy a mostrar no 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 tengo aquí bien gachote entonces no 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 es muy difícil cuando tratas de cambiar es muy difícil tratar de salir de ese ambiente ahí está la ronja ahí es donde está la situación difícil ahí es lo difícil porque mira este y más cuando eras el líder y más cuando eras el líder cuánto no te quieren nominar desde hace años para que no estés ahí así sí y esa es la transición difícil el pedirle perdón a mi papá cuando yo no lo ofendía cuando él fue el pro que provocó mi vida también de cierta manera hacerme como yo era este pues mi papá hasta me maldecía mi papá decía para mí eres un perro y todo eso se me quedó cuando vengo a cristo va pues la biblia y el mensaje bíblico es tú tienes que perdonar así como jesús te perdonó a ti tú también tienes que perdonar y había una confusión dije ¿cómo va a perdonar este a tu? si me puede que como si fue el que pues él me creó dije no entonces hay un conflicto tus emociones también desordenadas y vacías como génesis en el principio la tierra estaba desordenada y vacía entonces pero dice que el espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas y fue el que acomodó todo o sea separó los cielos de la tierra y todo así viene uno todo mal acomodado entonces Dios empieza a acomodar tus sentimientos y ahí ahí híjole pues es que son experiencias que lloras quebranto todo en el momento de tus enemigos ahí también es otro rollo ahí también es otro rollo ver que hay gente que pasaba de otras pandillas por mis calles eran mis calles está uno ciego y uno peleado en las calles y luego me enchilaba mucho que fueran y me rayaran y me tacharan mis letras y mi mural oye matabas porque te rayaran tu mural ustedes saben de esto entonces era tan apasionado yo en el rollo que son mis calles son mis reglas cuando viene la transición de que tienes que ser humilde y me pasó solo que a Judas Judas se decepcionó de Jesús porque Judas pensaba que Jesucristo venía a darles en la torre a los romanos y Jesús llega con otro mensaje que no amarás a tu enemigo como a ti mismo me pasó lo mismo me decepcioné dije no como Dios me está mandando a pedirle perdón a mi papá a pedirle perdón a que la que es a pedirle perdón a que en el tribunal de menores lo que me hizo y todo como y como entonces hay una transición de dolor y quebranto donde te estás acomodando y la vida nueva pues también trae un proceso bien durote pero como ves que vale la pena entonces te avientas y eso te da fuerza de que vale la pena el cambio así entonces ahí es cuando conoces el amor de Dios que siendo bien gacho y siendo bien feote siendo escoria como Jesús te abrazó en la cruz del calvario como lo hizo con el ladrón entonces mi reflejo era el ladrón y yo y yo si Dios es bueno si conozco el amor de Dios para que me te dan una chance más de vivir y lo te dan otra oportunidad de vida pues yo le beso los pies a Cristo y en esa transición fue muy dolorosa para mí tanto el orgullo me lo quebró tanto pues no era una persona pues humilde siempre fui bien altivo nunca pedí las cosas por favor nunca las pedía por favor fui una persona muy violenta me mantenía en el bote me mantenía peleándome me mantenía haciendo conflictos en mi colonia tenían firmas para correrme en la colonia vienen hermanos para los vecinos entonces en esa transición del antes y el después sufres bien machín pero no te pasó que en esa transición que estabas haciendo hablando de cuestiones de Dios llegaban siempre personas negativas negativas a tu vida mucha gente se burlaba se burlaba porque empezaba a hablar de Jesús de Dios de un cambio de lo que sentía ahorita hablaste del sentimiento lo que siento uno en el amor de Dios claro que sí yo creo que ustedes han sentido a veces eso de que dices Dios si sientes que Dios está ahí contigo yo lo sentía tan real y tan palpable que me caía bien gordo y que se burlaran de mí ¿verdad? o sea digo ¿qué onda? oye ¿no te burlabas de mí cuando era acá y que ya no habían salido y ahora te estás burlando por algo bueno que te estoy o sea que al contrario estamos enraquecidos o que te felicitaran y todo una de las veces conociste a Carlos Dorado de los del cártel de Cristóbal de esa época estaban algunos de los miembros de las pandillas yo llegué de un culto de un servicio y llegué con la biblia al arroyo enfrente de la casa de mi mamá porque te digo que se coplan todo el barrio enfrente de la casa de mi mamá y en la calle siguiente ¿dónde era? en la Fero Chávez en la Chávez la Chaveña entonces de nada de lo contrario de la Campe y la Martín López también otras bandidas muy conflictivas de esos tiempos entonces yo llegué con la biblia todavía fíjate todavía hay muchos todavía entonces compas a ver un cebo no mi queridito es que el brion me da al sidote con todos los del once ahora antes no 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 Dios lo bendiga porque hay muchos que también se convirtieron en la evangelio hay briones ahí Dios lo bendiga también que rapea ella y su niña este llegué del servicio se me ocurrió porque ese es el proceso Dios te pone ahí tú piensas que ya te hiciste que no Dios va y te saca pero te vuelve a traer entonces yo tenía poquillo unos tres meses de convertido todavía decía esparates todavía fumaba todavía entonces yo llegué con mi biblia bajé al arroyo y estaban ahí varios que estaban dorados estaban otros que estaban ahí que habían sido de los más apegados entonces llegué y lo me veo ¿qué onda? ¿de dónde vienes? no digo y levanté la biblia y le digo vengo del culto y se volteó dorado y luego y cerró nunca en la vida se había burlado de mí él ni nadie entonces digo ¿qué? no, no está bien pero se me hace que ya te quedaste loco dijo de tanto que te metiste eso le dicen sí entonces de tanto que te metiste le digo se me hace que te quedaste en el avión la aguanté esa y dije no, está bien me senté en una piedra y algunos estaban sentados estaban pisteando estaban otros otros miembros de ahí Oscar y muchos de los que estaban ahí de la tercera generación entonces uno de ahí ¿qué onda? aquí no tienes tu rollo y va caramba sentí que me faltó el respeto porque no me hablaban así esa es la transición no aguanté y yo todavía cargaba un cebollero yo iba al culto y a veces en medio de la Biblia traía mi cuchillo sí, dije de las dos espadas ¿la Biblia quieres o cuál quieres? porque estás confundido no sabes qué rollo estás aprendiendo aprendiendo se echa tarde puse la Biblia a un lado y me levanté ya cuando se iban a retirar mucho le dije ahora se van a quedar y van a escuchar lo que les voy a decir si antes me escuchaban por miedo por lo que sea le digo ahora me van a escuchar y saqué el cebollero y como se sabían que así se los metía se van a sentar y me van a escuchar pues cuando les prediqué se convirtieron como 42 vatos de ahí el barrio ¿qué? 42 llegaron a los pies de Cristo 42 miembros ¿alcances a salvar? esa vez a esa vez todavía se hizo un boom la pandilla se desintegró cuando yo me convertí sí, pues ya no había no había la monserga ya no estaba oye, ellos andaban dentro de estas fuerzas conmigo pues nada por no decirme que no pero bueno se vino abajo se vino abajo así se hizo me convierto yo y se convierte en otros que están ahí se convierte en mi carnal que andaba en el arco pues se hace cuenta que pum se tambaleó y se dividió y otros quisieron pues bueno no quisieron agarrar el herasgo pues ya no estaba yo dijeron ahora nos toca entonces ahí se hizo esa transición y de ahí se hizo una célula en una casa donde se predica ese estudio bíblico yo creo que si conocen de eso se hizo un estudio y todo el rollo y ahí van unos 42 y llegó un brother que había sido del cártel del golfo también ya convertido nos dio el testimonio Dios lo bendiga el hermano Popeye este se convierte ya marchó con Cristo y yo no sabía nada estar diciendo Dios lo bendiga allá donde esté en serio fue uno de los que inició con nosotros no sabía fíjate el hermano Eduardo el hermano Popeye pues ya ya está ya con Cristo bueno fue uno de los que empezamos a ir en una célula en los 42 y de ahí empezamos a expandernos y de ahí se hizo el cártel de Cristo más de 350 locos en toda la ciudad se expandió como que fue un boom de saber que el Guasón porque así me decían en ese tiempo que el Guasón se había hecho cristiano llegaron unos comandantes para llevarme ahora sí a la comandancia pero no encerrarme a dar unas pláticas porque se les hizo algo loco que el Guasón se había convertido en ese tiempo entonces en ese tiempo pues eran si eran muy famoso en el ámbito de las pandillas del lado sur el norte pues no porque llegaba hasta Chihuahua no había tantas colonias en ese tiempo entonces en el lado sur pues los comandantes el comandante Fierro que ahora pues de repente trabajaba con él en terapias con menores infractores pues uno de los que yo era una Monserga para el comandante Fierro en el lado sur y el comandante Núñez no sé los estados se los llevaron no sé dónde quedó mi compa era mi compadre espero y usted por ahí pero pues lo que es que desaparecieron muchos hasta ahorita desaparecieron o sea fue algo o sea fue algo abusado con la trata de blancos y de blancos y de todo no es triste porque también todo eso lleva en las desapariciones también las pandillas y todo eso también es basura porque también caen ahí ahí llega todo todo ese movimiento llega ahí entonces esa transición fue muy dura pero pues Dios te quebrante al corazón para ser una nueva criatura fíjate yo creo que que ahí yo creo que ahí hay un mensaje muy bonito en todo lo que acabas de hablar y para mí es algo que a mí me acaba de tocar algo muy bueno que me acaba de llegar con lo que está comentando él este porque el hecho de que has pasado por muchas cosas habemos porque lo voy a decir así como es habemos muchas personas que también hemos tocado en muchas cosas yo creo que todas las personas tenemos cosas diferentes a lo que hemos pasado cada quien tenemos un pasado difícil y voy a decir algo que a lo mejor no está bien en este momento que se mencione que se diga pero es algo muy bueno que él dijo y yo creo que es el momento de hablar algo importante para todos nosotros el hecho de que la gente se burle de las personas el hecho de que por ser buenas personas por tener adiós en nuestro corazón por ser personas honestas honradas y haberse uno rodeado de gente negativa en la vida de uno han hecho caer a gentes de almas puras de corazones buenos y a mí me tocó esa experiencia estar en nidos de víboras que me hicieron caer en cosas no de drogadicción porque no no soy ese tipo de persona pero sí de de hacer hasta cerrar un negocio de haber cometido cosas horribles de las cuales a veces se están señalando a uno y hay algo que se llama karma que lo dijo y nunca agaché mi mirada y nunca agaché mi mi cara porque no soy ese tipo de persona que la gente alardea por ahí porque soy una persona honesta sincera y soy una mujer que me gusta brindar amor y todas esas personas que en su momento a nosotros nos han atacado a nosotros nos han señalado a nosotros nos han enfocado y nos han querido llevar para para sacar esa esa sangre que tenemos de defensa y cosas así pues yo creo que no porque yo creo que somos más valientes nosotros y somos más sinceros y yo creo que tenemos un alma tan hermosa y tan pura aunque hayamos estado venido de víboras y de ese tipo de cosas negativas porque el día de hoy nos han preguntado porque me imagino que también te preguntan nos han preguntado que porque estás tan porque sonríes porque eres tan alegre porque esto porque lo otro y saben por qué la razón más sencilla es porque nosotros estamos puros ustedes a veces y hablo de la gente que por ahí anda corazón noble si exactamente entonces yo creo que uno se levanta y se levanta y se levanta para aquellas personas que carecen carecen que carecen de Dios o sea que carecen de Dios de una ilusión de una estabilidad que no se saben encontrar a sí mismos que viven de lo amante de lo ajeno de gente que está vacía porque son gente vacía nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y estamos llenos estamos positivos y ese tipo de persona que que critica que juzga que señala que habla que chismea que traiciona que anda con X y Y muchas personas al mismo tiempo que le vienes y le robas a las personas que realmente entregan el amor y el corazón a las demás personas aquellos hombres que voltean que quitan a los hijos que maltratan a los hijos que critican a la mujer que tienen que se sienten donjuarnes en toda la extensión de la palabra machistas en toda la extensión de la palabra mujeres que le andan en la vida galante que andan aquí en la vida te voy a encontrar te voy a ministrar entonces pues es bien siempre aquí tienen la respuesta y yo le la dio es amar a Dios en nuestro corazón es saber de Dios y tener el temor de Dios oye hay un punto que estás diciendo pues muy centrado de que ahora si las cosas vienen y todos nos metían exactamente ahora oye oye aportas algo o ayuda pues que a eso nos llamó Dios va también a ayudar a nuestro prójimo apoyar oye sin ver quien sea la persona sin discriminar a la persona y ahora y ahora que no discrimina uno ahora que oye que trabaja uno ahora también tómala o sea nunca están conformes oye pero hay como que hay etapas donde te hartan tanto a mi me ha tocado que te cansan te hartan tanto que que si he explotado si he explotado donde digo bueno bueno te quieren o sea ahora que o sea quieren que sea el mismo de antes o sea que onda porque la gente no 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 está conforme lo que era yo creo yo creo que ser los mismos de antes no yo creo que somos mejores hoy y vamos a ser mejores más adelante porque porque cada derrota cada caída cada fracaso pues que creen que es para nosotros a los que amamos a Dios que me saludos pues es algo muy bueno si nos dimos un tirote para estar y ser otra persona eso no lo captan o sea darse un tirote y este negarse a sí mismo está bien cañón o sea pedir perdón está bien cañón la gente piensa que es sencillo que y hacer las cosas bien está bien cañón se requiere de mucho mucho valor y muchos tamaños para pedir realmente mucho mucho tamaño para poder para saber reconocer que oye reconocer reconocer que fuiste una mala persona que estuviste mal y pedir perdón tener la humildad no cualquiera no no y ahora también una vez por ahí una chava me dijo después de una cantada me dijo ay sí ahora sí no después de que me viste ya de pecador machín y todo así ahora sí y la gente que dañaste bueno le digo está bien yo reconozco y si a alguien le debo algo pues aquí estoy no me estoy escondiendo me escondí un tiempo porque andaba mal y porque ya sabía que no había hecho cosas pero si a alguien le debo algo si Dios le permite aquí estoy le digo si Dios se lo permite pero ahora tú me estás diciendo eso ahora yo te digo esto le digo bueno entonces prefieres que ande afuera levantones a pelear me aventé y exploté un camión urbano en la campe que no es eso eres que ande otra vez explotando tus camiones claro bueno o sea bueno digo bueno entonces que tal más a gusto que llegue y te explote tu cartón si me están entendiendo o sea o sea hoy salió una noticia está todo acá no crean que estoy acá tirando rollo no dale las noticias ya mi casa no vaya ya se fue ya fue antes ahora sí fue ahora sí fue un campeoncito ya me explotaron mi casa no no yo no fui de qué van a ir a la sala no no se fue el mismo lo que tú quieres no pero mira que tremendo la gente que hagas ahora las cosas buenas y luego ven el pasado y dicen ay sí ahora sí muy así muy santurrón y muy chacada bueno prefieres entonces que el santurrón ande como el diablo afuera sí ¿segura? para empezar contigo le dije dice que va a ser que va a empezar contigo sí porque va cambié el rostro y luego le dame la bífera le dije entonces entonces que quieres que cambie el rollo y va o quieres este o quieres otro yo se lo dije como 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 compas como compas y jugando pero o sea cuánta gente no anda como yo ahorita no quisiéramos que la ciudad de perdida no que fueran cristianos yo soy cristiano y me llevo el rollo gloria a Dios pero que no fueran cristianos que fueran personas normales o que fueran trabajadores pero cuántos sicarios cuantos narcos dealers andan ahorita en la calle sobre todo chavillos haciendo lo que hacía yo o peor no quisieran que la gente la sociedad estuviera como un servidor como ellos o gente que está haciendo algo bueno independientemente que seas cristiano yo no estoy hablando de una religión estoy hablando de cambio de vida no mínimo no dañar a las personas no se hace con la gente no sean metiches en esta señora oye la gente nomás no va a levantar la cortinita a ver a qué hora llevaba y a qué hora salía ¿qué le importa? no yo dije como que era antes no también ahora cuando llego a la iglesia también ahí está la triste voy a culto voy a culto yo creo que no ya no ya no van detrás de la cartera oye como somos inhumanos injustos ¿verdad? siempre como sociedad de el juzgar eso te iba a preguntar ahorita nada más que me dio mucha pena preguntarte porque no quisiera no me gustaría ofender con la pregunta ¿verdad? pero por ejemplo yo te veo ahorita vestido así ¿no? que no no te ves mal pero a lo mejor la gente ay es este pastor y cómo se viste te juzgan por tu forma de vestir te juzgan por tu pasado yo digo nada les digo se ponen en la película de Cantinflas el padrecito ese soy yo si veas que jugaba dos roles no dos roles si lo que se jugaba y que se jugaba dominó el sacerdote jugando dominó más o menos así es mi idea pero bueno el rollo si te juzgan pero ven ¿cómo te digo? no ven lo que hace el pastor no ven cómo trabajo gente oye en la iglesia trabajo pura gente gente VIP como yo toda la gente que llega a la iglesia nosotros conocemos toda la gente que llega a la gente el 80 a 75% te lo digo por las estadísticas que estudió eso el 75% es su historial viene de la cárcel viene un anexo y todo y ¿dónde va? van y cae con el pastor y ¿quién nos diría? pues el pastor pero el pastor sí lo critican así oye le veo puro loquito como yo ¿en serio? tengo unos casos en serio yo no tengo unos casos que te vas para atrás ¿y quién tiene que ayudar? el pastor nadie sabe ni el psicólogo se vende y se jale no porque el psicólogo va a terapias pero el pastor es 24 horas 365 días lidiando con una persona y viendo sus necesidades el pastor está para ver sus necesidades oye y lo me ven así medio cholo ¿no? de repente sí me pongo saco y todo de repente saco y de repente corbata y de repente pues bien malandrote ¿verdad? pero me gusta más vestir así malandrote porque son bien atacones oye ven con el traje y a veces te gritan una vez me corrieron de un hospital oye porque fui a visitar enfermos a orar por la gente y ya me quería sopapear un mato afuera que porque los cristianos y que los aleluyos y quién sé qué y me lo vuelvo a topar y me fui a bien malandrote y me volvió a ver y me hizo otra vez le dije otra vez pero ya no vengo de traer y corbata no se frenó no se frenó el bata puedo ser pastor pero puedo hacer otra cosa le dije a lo mejor ni se acerque ya le ve diferente pero oye voy a orar por los enfermos ¿qué onda? le digo entonces voy a orar tú por los enfermos y luego cuando estaba la pandemia oye nadie quería entrar a los hospitales oye andaba el pastor ahí andaba aunque me diera COVID pues esa vara tu prójimo pero si me tiran oye cuando me viste o sea ay que va a ser pastor este y luego piensan que a veces que tengo mucha feria que soy de los pastores de la prosperidad de la calle se le dije ahorita va hasta pie ¿sí o no? porque ahorita se va a salir mucho de lucrar con la iglesia también entonces de ese lado también sí pero yo no sé de esos pastores nada que va y trae una hammer otra de acá la gente piensa ay pastor un ratero vaya a la misión donde estoy para que porte un pan para que sepa que hola es que a veces a veces ignoramos o sea a veces desconocemos la labor que ustedes hacen de llevar la palabra sí desconoce la verdad la verdad y el bien que le hace a las personas a los enfermos llegar y visitar y llevarles un poco de sanación de su dolor pues mi misión es que yo voy a la cárcel voy a la penitenciaría al cerezo de Durango acabo de ir dos veces a visitar a los reos donde nadie va a verlos ni su misma familia ahí están los pastores ahí a eso iba fíjate que es una de las funciones muy padres que ustedes tienen sobre todo en esas áreas porque hay gente que no los familiares de gente que han han sido muy violentos y que están ahí en la cárcel ahorita este obviamente pues con una penitencia de muchos años se olvidan de ellos se olvidan se olvidan ya no vuelven a ir si tenían familia se fue la familia no es bien triste en serio uno que entra ahí seguido es bien triste en serio verlos llorar otros vas y visitas vas y haces el servicio adentro vas y les llevas hasta unas monedas no sé no se puede a veces unas monedas algo otros vas y ya te dicen ¿sabes qué? pues se ahorcó la semana pasada si pues es que entran en depresión y entran en gente que está en cadena perpetua que ya no hay nadie esposas que la mayoría de las esposas a los dos tres meses ya los dejaron ahí estamos hablando de tres meses ni ni tan años las esposas se acabó ya no dejaron hay nadie bueno pero ahí es donde te das cuenta que son gente vacía y que les falta obviamente pues lo que tú estás llevando el mensaje divino que tú estás llevando porque es un mensaje de amor era lo que decíamos hace rato o sea es algo para acercarse oye que todos podemos llevar ese granito de arena no estamos solos o sea realmente no estamos solos porque todo el mundo decimos ay estamos solos ay pobre mujer estás sola y vive sola o ay aquel aquel muchacho pobrecito no nunca estamos solos o sea realmente quien conocemos a Dios pues voy a decirlo y no me voy a cansar de decirlo este no hay soledad porque siempre está ahí oye me acordé que dijiste que porque estamos hablando de eso ahí va ahí va aquí va a haber sangre porque estás pobrecita aquí está sola me acordé en mi caso pero porque llega un carro llega otro vecino soy mecánica lo vi que sé me voy a ir metiendo en el carro oye señora oye levanto el reporte un poco porque la ves en aceite son mecánicas mañana la va a ver con aceite ¿verdad? dile no pero prefúzame y eso no pues prefúzame gracias como sabes como está la rola y hay el poder de acá de la hermana de la hermana oye me voy a mandar saludos todos aquí saludos para Rome para Petiek Palmicro Vitrova Ándale Durango no pasa es Juvenal Juvenal García perdón me voy a aventar con algo ¿qué pregunta? 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 no, no que bendiciones para los cuatro gracias gracias hola banda muchas gracias micro debes ahí la cirugía de Juvenal no te hagas ya se nos ha terminado el tiempo ahora sí hoy está ahí va está muy padre muy interesante la plática la verdad vamos a hacer un poquito un resumen aquí sobre la vida de nuestro amigo para ya terminar con este programa actor productor de cine cantante comediante rapero pastor boxeador velapapas no sé qué tanto más misionero de todo la verdad nos invitamos a que vean las películas muy muy bonito mensaje una historia de vida muy muy interesante la verdad y pues muchísimas gracias agradecerte que hayas estado aquí con nosotros y que hayas llevado un bonito mensaje a toda la gente que lo está viendo y que lo van a ver les vamos a dejar ahorita aquí en el programa bajito el link de las películas de él para que vean y bueno si usted tiene un hijo que se encuentra en una situación de drogadicción de calles si usted ha sido víctima de violencia bueno pues no se pierdan este bonito mensaje y también me gustaría compartir los datos de tu iglesia no sé si es un programa donde no nos metemos en rollos de política ni de religión pero bueno pues yo creo que se respeta y pues a la gente que le interese en algún momento él es pastor de una iglesia también si gustan pues vamos a va a compartir los datos de su iglesia a toda la gente que se quiera acercar a Dios bueno pues aquí tenemos una bonita historia y una persona que estoy seguro que va a entender su situación y que lo va a apoyar en todo momento así es dice algo muy cierto no es algo religioso no abarco todo en general cualquier religión que tengas y todo yo respeto todo nuestro templo está en Lantarumara Humberto Rodríguez y Progresión Nacional 16520 ahí estamos los domingos y los miércoles el domingo a las 2 de la tarde y hay gente de todo yo recibo de todo y Dios nos ama a todos Dios tiene un propósito y una nueva vida para ti ahí en segunda y Corintios dice el que está en Cristo nueva maestratura de las cosas viejas pasaron y aquí las hace él todas nuevas es que gracias a ustedes por recibirme está fenomenal la disfruté mucho Dios nos habló al corazón y ese es el mensaje para toda mi gente y yo pues yo tengo compas de todos y ahí toda la gente que está saliendo que estuvo en el elenco de la película ficción de edad como Miklo Juvenal Dacker Pacman mucha mucha gente muchos raperos de aquí a Pajé 2614 de los impalas también que nos apoyó también a toda la gente San Guillermo Dios los bendiga a todos si no es mi canal pues ya sabe pues los conocemos de hace muchos muchos años y pues gracias por esto y próximamente a ficciones en dos semanas y soy leyenda y soy leyenda dos pistoleros gracias 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 de todo el éxito del mundo a nuestro amigo y bueno pues los invitamos igual páginas de facebook todas tus redes sociales por favor para que la gente te siga ahí en cartel de cristo y Néstor Martínez y por ahí está en youtube todo el material y así existe la película aflicciones ahí están los trailers nomás teclea está cartel de cristo aparece todo el material y el que quiera participar en este nuevo proyecto este porque vamos a hacer la cuarta película a mediados del año dos veinti dos veintitrés se llama Hades ¿verdad? otro mundo para todo el que se quiera añadir al gran proyecto que vamos a hacer aquí en Ciudad Tijuana gracias y a toda la raza de Tijuana en México y todo México Dios los bendiga gracias por eso aquí estamos para apoyarte es cuestión de que nos digas y nosotros muy rapidito ¿verdad? conmigo conmigo así es así es esto amigos ¿verdad? pues hay que darle gracias gracias ese doctor me la va a pagar muchísimas gracias por habernos acompañado la verdad que siempre tenemos todos los jueves un en vivo con un excelente y gran programa siempre hay algo muy bueno que aportamos cada jueves y siempre tenemos un excelente invitado muchísimas gracias por habernos acompañado muchísimas gracias por sus comentarios y sus saludos y sigan compartiendo y sigan dando like porque cada día queremos crecer más para estar más cerca de ustedes viva RAP614 RAP614 en la casa escuchen ya es tarde vecinos cáptenle Cristo escúchalo en YouTube ¡gáptenle! 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 ¡gáptenle!